Bueno, yo mientras tanto consigo otro portátil, no pasa nada. Si yo me voy a dejar, yo suelto el micrófono y habláis vosotros. Como tengo a Aitor aquí sentado, al primero, pues le voy a soltar el micrófono a él de momento, mientras te dejo a ti. Yo me voy a por un portátil para estos chicos que puedan poner el vídeo y se vea bien. Y yo quiero que nos contéis, primero, cómo os llamáis. Que nos deis un contacto que os puedan seguir. Vamos a ver, vamos a hacer las cosas bien. A ver. El micro se le da al voz. No, el voz, que sea, bueno, lo que queráis. Ahí está, venga, que está cansado. Vamos a, yo os dejo, que habléis, pero bueno, que luego me subiré y os haré preguntas. Tendremos un ratito, diez minutillos así, para presentar todo lo que queráis. Os consigo un portátil. Aitor, un aplauso para Aitor, que va a empezar a contaros cosas. Hola a todos. Bueno, ayer era nuestro lanzamiento número cinco. Y por primera vez nuestra intención era sacar un atardecer desde allá arriba. Y, bueno, como siempre han ido cosas muy bien y otras cosas no tan bien. Es una misión tan compleja siempre que es imposible que todo salga a la perfección. Pero, por fortuna, la mayoría de las cosas han ido bien y la hemos recuperado. Y hoy os podemos presentar algunas cosas interesantes. Tenemos algunos problemas para enseñaros los vídeos porque no los hemos procesado y son de muchísima calidad. Y los portátiles que aquí nos dejan no tienen la potencia suficiente para reproducirlos. Así que los podríamos ver a cámara lenta. Pero, bueno, vamos a intentar buscar un portátil. Que lo tienen ahí, me están diciendo, y que nos lo van a enseñar. Bien, esta sonda que veis aquí, la estructura, la lanzamos ya la semana pasada. Pero toda la electrónica por dentro es completamente diferente. La semana pasada lo que intentamos fue ver esterías fugaces de las dracónidas. Que él es el encargado de poner los experimentos en las dracónidas. Aitor, una pregunta. Sí. Dracónida. ¿Qué son las dracónidas? Exacto, definenlo. Vale, sí, perdón. Bueno, como sabéis somos de astronomía aquí, así que estas cosas nos gustan mucho y siempre pensamos que todo el mundo conoce estas cosas. La semana pasada igual oísteis en las noticias que había una lluvia de estrellas, que eran las dracónidas. Era cuando la Tierra se cruzaba con los restos de un cometa de hace varios años. Y en ese momento había muchos bólidos por minuto que podían ser observados a simple vista. Y nuestra intención era lanzar un globo sonda y poder verlas mirando hacia abajo como atravesaba alguna. Por desgracia, como siempre, no todo sale como uno espera y aprendimos mucho y, bueno, hay algunos resultados, pero ya los están procesando también. Son muchas cosas las que hemos vivido. Luego, sigue, sigue. Si yo recuerdo, porque salió en televisión española, saliste ahí, te lanzaste ahí desde ahí y miel. Fue un éxito, fue un éxito, desde luego. Y, bueno, para esta misión hemos reconstruido toda la sonda por dentro. Hemos llevado la mitad de la electrónica que lanzamos hace un tiempo, muy mejorada, más cámaras e intentamos ver el atardecer. Por desgracia, el globo no ha llegado tan arriba como otras veces. Ha llegado solo a 28 kilómetros de altura. Nosotros esperábamos unos 31 o 32 kilómetros de altura. Y fue sobre todo porque, bueno, como veis aquí, la mayor parte del globo la tenemos aquí. Pero normalmente no hubiésemos recibido nada más que esta parte. Y eso es cuando el globo falló durante el ascenso. Normalmente, cuando un globo está bien hecho, se desintegra totalmente, como hemos visto en el vídeo de Valencia. Y solo recibimos esta parte. Pero esta vez ha caído entero. Entonces, cuando nosotros lo estábamos llenando, vimos que tenía un parche. Que probablemente lo habían puesto durante el proceso de fabricación. En el control de calidad habrán visto que había alguna zona un poco mal y pusieron un parche. Y lo vimos solo cuando lo habíamos hinchado. Pero bueno, llegamos a 28 kilómetros de altura que no está mal. Bueno, siguen aquí intentando probar a poner el vídeo. Bueno, ayer conseguimos seguir la sonda en directo. Por desgracia, se nos estropeó la webcam que transmite en directo desde, una vez más, desde la sonda. Porque nos envía fotos en directo. Pero se estropeó, se rompió el cable durante el lanzamiento. Y lo que hacía era enviarnos todo el rato la última foto, la misma foto. Por lo menos las comunicaciones funcionaron. Después, el globo subió hasta 27 kilómetros de altura. 27, 800 metros. Y luego empezó el descenso. Explotó el globo. Vimos el atardecer precioso. Lo hemos visto en los vídeos. Y el globo explotó ya en la oscuridad. Así que no vamos a ver la explosión del globo tan bonita. Pero sí vamos a ver algunas fotos interesantes, vídeos de cómo se va poniendo el sol. Y luego comenzó el descenso frenético. Nosotros con los coches, con la antena por fuera, persiguiéndolo por las autopistas. Y llevaba un flash incorporado delante. Que podéis ver aquí. Un flash de cámara. Que la intención era que saltase cada 10 segundos durante el descenso. Porque sabíamos que el descenso era en la oscuridad para ver si lo podíamos seguir. Y efectivamente lo vimos. Y fue uno de los momentos más emotivos. Porque se veía todo el cielo estrellado. Y vas viendo cómo va haciendo una pulsación cada 10 segundos. Y a una altura de 5 kilómetros en el descenso, la sonda enmudeció por completo. Al principio nos asustamos, revisamos los datos y la sonda se había quedado sin batería. Y claro, si cae desde 5 kilómetros hasta el suelo, en la oscuridad nadie sabe dónde va a caer. Aquí vemos algunos de los vídeos del lugar de lanzamiento. Como veis, el sol está casi en el horizonte. Pues la intención era sacarlo desde arriba ya metiéndose. Pues yo, mientras siguen preparando el vídeo y nos cuentas cosas, a mí me gustaría recalcar un momento que viví yo en esta campus, pero hace un par de días, yo creo. Pues el primer día, ¿no? Sabéis que en la campus tenemos... Veo caras nuevas, gente que seguramente no haya estado nunca en campus. Y os voy a contar un poquito lo que hacemos. Tenemos una zona verde, una zona rosa y una zona azul. La zona verde es de ciencia. Y no solo hay astronomía, aunque ahora tenemos esta actividad de astronomía, tenemos también actividades de robótica y tenemos actividades de modding, que son estos ordenadores espectaculares que veis por ahí. Así que creo que tuvisteis un problema con una de las cámaras que queríais poner. Se nos desmonta el escenario. Con una de las cámaras que queríais poner, ¿no? Entonces me vinieron a mí, porque como estoy por ahí correteando siempre, pues me buscaron. Y me dijeron, oye, necesitamos ayuda para ver si podemos hacer que una cámara normal y corriente, que es esa que veis en ese lateral, creo, a ver si podemos hacer que esa cámara dispare. Haga, en este caso era un vídeo. Pero para hacer el vídeo tenían un problema bastante sencillo, que era que había que darle al botón. A esa altura nadie le iba a dar al botón. Entonces creo que encontrasteis colaboración cercana de la gente de robótica, que nada tienen que ver con el globo sonda, en principio. No han hecho una colaboración oficial, ¿no? Pero aquí en la campus hacía falta ayuda, pues gente de robótica, en este caso Juan... Madre mía, las bolas. Hay las bolas. En este caso Juan y otro compañero, Javier, que no sé por dónde lo tenemos. Ah, mira, se esconde, se esconde. Se esconde, súbete, súbete, vente, vente. Vente aquí, vente aquí. Un aplauso para Javier, que se sube con nosotros. Pues este chico es Juan, que he estado aquí hablando. Yo soy Ángel, que no nos hemos presentado ninguno. ¿Cómo fue? ¿Qué habéis hecho? Contadnos qué habéis hecho para la gente de la sonda. ¿Cómo habéis colaborado con ellos? Un segundo, un segundo. Un segundo, un segundo. Me gustaría primero dejarle que explique la problemática y luego le pasamos a él la solución. Mucho mejor. ¿Te parece? Mucho mejor, por favor. Os presento a Alejandro, que es nuestro experto en astronomía. Buenas. Bueno, pues el problema que teníamos es que teníamos una cámara bastante sensible, una Lumix LX5, que en este momento es la compacta más sensible que hay en el mercado. Y claro, pues nuestro sueño es mandar una reflex al espacio, pero por ahora el peso y los controles no nos lo permiten. El problema de esta cámara es que es ópticamente muy buena y muy sensible, pero el firmware, el software, no permite muchas funcionalidades. Y bueno, algunas, bueno, todavía de hecho no las tenemos ni siquiera del todo exploradas y eso nos ha dado algunos problemas aparte. El principal problema que teníamos era que no tenían la funcionalidad de programar la cámara para que hiciese exposiciones automáticamente. Y entonces fue cuando, en el último momento, pedimos ayuda a la gente de robótica para que nos hicieran un sistema para disparar automáticamente la cámara. Y ahora es cuando le paso la palabra a Javier. El problema era, como bien decía, poner una cámara dentro de la sonda y tener un dedo que estuviera continuamente pulsándola para ir haciendo las tomas. Dándole vueltas, viendo los robots que hacemos, utilizamos lo que más solemos usar, un servo y, ¿cómo decirlo?, adaptando la cámara a la pared de lo que es la sonda, pudimos colocar de ese servo de forma de que hiciera la misma función que un dedo metido dentro de una pared. O sea, un poquito extraño. Se preparó todo, se cortó, después Juan estuvo ayudando con la programación y entre todo un poquito conseguimos que funcionara como debiese funcionar. Fue un trabajo manual, es decir, coge la plancha, empieza a hacer el boquetito, recorta aquí, venga a sacar alguna espuma, venga, venga, venga. El pobre hombre cogió su galatea, su propio robot, le amputó una pierna para sacarle el servo. Pobre de ella, está ahí. Y entre él que cogió, preparó el disparador, me puse con el código, carga, compila, mete, carga, compila. Lo dejamos fino, lo dejamos fino y eso disparaba. ¿Yo? Tú mismo. Bueno. Seré breve. Muchas gracias. Que no, que no, que no. A ver, bueno, algún detalle que falte por contar. ¿Cómo la recuperamos? A ver, solo rápidamente, que os había dicho que a 5.000 metros la perdimos, no sabíamos dónde estaba, no sabíamos dónde iba a caer, perdimos el flash, se quedó sin batería. Pero llevamos una radiobaliza, un móvil dentro y cuando toca suelo nos envió un mensaje y es el sistema de que si todo falla, que por lo menos tengamos esa oportunidad. Por suerte cayó en zona de cobertura a 200 metros de una autovía y ayer a la noche a la luz de la luna, un grupo de 10 personas con linternas en la cabeza por los olivos a 200 metros de la autopista, pues buscando la sonda y por fortuna, pues ahí está. Lo pintas como si fuera una película de terror, ¿no? En mitad del olivo, personas que ellos, o sea, un poco más ahí, te abducen y no saben ni quiénes son, ¿eh? Es curioso que en mitad de Jaén cayéramos en medio de los olivos, es algo raro, no lo teníamos calculado en ninguna de nuestras simulaciones. Bueno, de hecho no os voy a decir dónde nos llevan algunas de las simulaciones porque os quedaríais un poco extrañados. Sí, sí, por conflicto internacional y cosas así. Sí, correcto. Bueno, vamos a ver. Y yo, pues quizás soy la persona que menos he estado tocando, metiendo las zarpas dentro de la sonda. Me he encargado un poco de todo lo demás, si se puede decir así. Sé el trabajo que han hecho enorme estos chicos, las horas que les han dedicado, que han sido, no os lo podéis ni imaginar, las horas que les han quitado a su familia, a sus mujeres, a sus parejas, a sus padres, a todo el mundo, a su propio trabajo. La han dedicado a hacer esto. Y yo por eso tengo un sabor agridulce. Un sabor agridulce porque la verdad que lo que fue el vuelo fue según lo previsto. Todo funcionaba bastante bien. Tuvimos la comunicación con la sonda en todo momento. Todo el mundo pudo seguir la trayectoria como nosotros lo teníamos previsto. La simulación, las últimas simulaciones se acercaron perfectamente a donde iba a caer. Por eso no fue tan fácil recuperarlo. Tardamos solamente un cuarto de hora, 20 minutos en recuperar la sonda. Se nota que ya esta gente va teniendo muchas tablas en eso y os lo puedo asegurar. Cinco lanzamientos de un globo sonda, cinco recuperaciones, es algo que muy poca gente consigue hacer. Sin embargo, tengo el sabor agridulce de que, por ejemplo, las cámaras no nos hayan podido permitir ver esas imágenes a 30 y algún kilómetro de altura que teníamos previsto. ¿Ha sido algún fallo que no se sabe? ¿No se sabe? ¿Todavía estamos investigándolo? Vale, que me comentan que... Tenemos un buen vídeo de la puesta de sol muy bonito, pero están intentando a ver si se reproduce. Es una sorpresa, no lo sabía. Ah, o sea, así me tenéis. Bueno, ese sabor agridulce porque la verdad esta gente está a años luz. En tan solo un año tienen un aprendizaje, tienen unas tablas a la hora de hacer esto, que sinceramente, venir aquí y presentaros esto, aunque sea un logro, aunque sea un logro que pocas veces la gente pueda decir oye, hemos lanzado una sonda, hemos tenido control de ella en todo momento, la hemos recuperado a la perfección y los sistemas que hemos diseñado han funcionado. Pero simplemente el hecho de que algo nos haya fallado es algo que ya nos duele muchísimo, nos duele muchísimo, porque ya con las tablas que tenemos es algo que nos duele. Que, señores, que íbamos para sobresaliente, íbamos para matrícula de honor y nos hemos quedado... Iba a decir antes, es no suficiente. Venga, vamos a decir un notable. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos y bueno, pues esto son algunas de las imágenes... Te voy a cortar, te voy a cortar, te voy a cortar. Hay una sonda, ¿veis una sonda? Y un globo, un paracaídas, sonda bonita, además doradilla, pero además de eso parece que lanzar una sonda no es tan fácil. Hay que hacerla y es el trabajo seguramente más complicado, pero hay un curro que no se ve tanto de hablar con quién, con quién hay que hablar para pedir... ¿Yo puedo coger y lanzar una sonda? Bueno, esta parte luego quiero que la editen cuando salgan por ahí, pero la verdad que en tema de papeleos administrativos esta ha sido la más dura de todas. O sea, llevo... Antes incluso de que algunos se pusieran a tocar algunas partes de la sonda, estaba peleándome ya con las autoridades para conseguir el permiso. No sé por qué otras veces ha sido tan fácil y esta vez nos han pedido 500 millones de informes. El expediente seguro que debe ser más alto que yo, que tampoco es que sea muy alto, pero vamos... O sea, que tienes que hablar con quién, con AENA, por ejemplo, ¿no? AENA, la Agencia de Seguridad Aérea, un montonazo de autoridades e instituciones que hay por medio, como los aeropuertos de por aquí y por la zona. O sea, que cada uno tenía una opinión sobre lo que íbamos a hacer y al final, fijaos, como otras veces, lo hemos hecho sin peligro, sin riesgo para nadie y todo ha funcionado a la perfección. De todas maneras ya estáis curtidos. O sea, ya era el quinto lanzamiento, sabéis a quién tenéis que darle, sabéis pedir ya al sexto, digamos que coger ahí y diréis... Sí, Fernando, ¿de dónde quieres salir? O sea, ya lo tenéis fichado. Correcto, no, no, sí, de eso se trata, de ir cogiendo tablas en esto y organizarnos para que todo vaya al pelo y nada nos esté fallando. En ese sentido, excepto las imágenes, que es quizá lo más bonito y es lo que quizá más nos duele no haberlas tenido todo lo que queríamos, el resto ha ido según lo planeado y sobre todo tenemos la suerte de que tanto la sonda nos está transmitiendo su posición como luego tenemos todos los sistemas de salvamiento, las radiobalizas y tal, que en las cinco ocasiones han funcionado. Incluso tengo que decir una cosa, el lanzamiento de la semana anterior, sabéis que hicimos un especial campus party draconidas, cpedracónidas que lanzamos desde Daimiel para hacer una investigación sobre la lluvia de estrellas. En ese momento, la sonda, en una zona sin cobertura, consiguió enviar dos mensajitos que fueron lo que salvaron y rescataron la sonda. O sea, que los sistemas funcionan a la perfección. La pena que no tengáis todas las imágenes que nosotros hubiéramos querido para disfrutar de ellas. Pero por lo demás, el trabajo de esta gente ha sido muy, muy bueno. Yo quiero saber si hay preguntas por aquí para nuestros compañeros, si que tenemos alguna. Bueno, primero felicitaros por el trabajo que hacéis tan fabuloso. Y tengo una pregunta para Alejandro, como coordinador de astronomía. Mira, estoy interesada en saber qué altura alcanzó la sonda cuando la lanzasteis para la observación de las draconidas y si habéis conseguido captar alguna. Bueno, la altura que alcanzamos, creo que fueron 27 kilómetros. Y tuvimos un pequeño problema porque, bueno, aunque esa parte científica la hacíamos desde la Universidad Complutense de Madrid, los medios son prácticamente amateur. Porque, bueno, como sabes, mi tesis no va sobre estrellas fugaces, va sobre galaxias en formación. Y, por ejemplo, las cámaras que usamos y que son de otro proyecto que tenemos, de la red española de bolíos y meteoros, pero lo que era el ordenador y demás, lo compramos rápidamente y demás. Y pusimos un pequeño PC, un HP Mini. Y, bueno, prácticamente con la única precaución de ponerle un disco de estado sólido para que no estallara el disco duro mientras grabábamos, no pudimos hacer muchas más pruebas. Lo lanzamos y cuando alcanzó los 15 kilómetros de altura, no sabemos todavía si fue porque en algún movimiento se bloqueó la salida de aire o simplemente la falta de aire hizo que no refrigerase correctamente el núcleo. Entonces, a esa altura se entró en modo de seguridad y se paró. O sea, que realmente todavía no tenemos imágenes en la estratosfera. Y el problema de esa altura es que es justo donde está el jet stream. Y la cámara, aunque estamos grabando en RAW a toda velocidad, da unas vueltas impresionantes. Nosotros, cuando inspeccionamos las imágenes, hemos visto, se ven estrellas perfectamente, se ven, bueno, las ciudades salen casi quemadas por la contaminación lumínica. Y nos ha parecido en varias ocasiones ver alguna estrella fugaz. Pero tenemos que analizar muy detalladamente las imágenes porque todavía no hemos visto ninguna que sea algo claro. Además, teníamos este lanzamiento cuatro días después y, bueno, nos hemos tenido que... Yo he visto una vez todos los vídeos y no los he vuelto a analizar. Ahora está Paco Caña en Madrid, viéndolos tranquilamente. Y, bueno, si sacamos algo bueno... Lo que más nos preocupaba, sobre todo, era que estas cámaras, por ejemplo, normalmente no te las mandan por avión, te las mandan por barco o por tierra porque son muy delicadas. Y, aún así, la cámara aguanta perfectamente, el PC aguanta perfectamente. Lo único que hace falta es, bueno, conseguir que grabe arriba. Eso ya lo hemos conseguido una vez, pero no con esta cámara. Lo conseguimos con la NS1B, que está en el vídeo en YouTube, si lo podéis ver, desde 32 kilómetros creo que llegamos aquella vez. 29 kilómetros aquella vez, o sea que realmente sabemos que se puede grabar ahí arriba. Lo que pasa es que aquella cámara era mucho menos sensible, no era esta. Y, bueno, no sabemos si hemos cogido alguna o no todavía. Tenemos que terminar el análisis. Pero estamos convencidos que para las Geminidas vamos a intentar lanzar, si todo va bien. Y, bueno, el equipo americano que también lanzó Globo Sonda tampoco ha publicado ningún resultado. Así que, por ahora, nadie ha cogido una estrella fugaz desde la estratosfera. Así que esperamos ser los primeros. Si desde la estratosfera no hemos podido ser, porque no hemos grabado por encima de 15 kilómetros. Pero, bueno, al menos desde un Globo Sonda quizás hayamos sido ya los primeros. Tenemos que comprobarlo. Y, bueno, en cuanto podamos lanzaremos otra vez para cogerlo desde arriba. Una pregunta de inexperta total en el tema. ¿La cámara hacia dónde apunta? Porque si me dices que estás cogiendo la luz de la contaminación lumínica de las ciudades y para ver las dracónicas, imagino que tiene que mirar para arriba porque a 15 kilómetros no creo yo que pase ninguna por ahí abajo, ¿no? Es un poco probable, ¿no? Tendría que ser un bólido muy grande para poderlo pillar a esa altura. ¿La cámara dónde la tenéis instalada y hacia dónde apunta? Sí. Apuntamos al horizonte. Porque a partir de los 10 kilómetros, así, en cuanto superamos la troposfera, el 90% de la atmósfera lo tenemos debajo. Pero, como bien sabes, las estrellas fugaces se producen entre los 60 y los 20 kilómetros de altura. De manera que, mirando al horizonte, tenemos muchísima más atmósfera y no tenemos casi extinción. De manera que podemos ver estrellas fugaces y bólidos muchísimo más lejos que si los viésemos a la altura en tierra. De manera que tenemos muchísima más atmósfera, por tanto, tenemos muchísima más sección eficaz, podemos ver muchísimos más eventos y, además, es totalmente transparente. Lo hacemos con un ángulo relativamente grande. No ponemos un ojo de pez, pero igual casi 70 grados. De manera que, bueno, como la sonda bambolea bastante, sobre todo cuando no estás arriba, porque ya te digo que a 14 kilómetros de altura no es muy arriba todavía, bueno, pues allí puedes ver perfectamente casi todo el cielo y, bueno, en principio es la configuración óptima. A mí me habría gustado mandar 4 o 5 cámaras, pero el peso en la sonda es limitado, entonces no podemos poner allí muchas cámaras para apuntar a todos los lados. Un pequeño comentario. Aquí lo que estáis viendo es el momento en el cual explota el globo, según me estaban comentando. A ver, era quizá un poco antes, ¿verdad? Esto ya creo que es la caída. Vale, a ver un segundo. Se ve la imagen como es mucho más estable en un momento dado. Ahí, y luego unos instantes más tarde, vemos cómo explota el globo. Ahí, es el momento en el que se produce y ya toda la imagen empieza a ser un poco más inestable. Y tenemos también un bonito vídeo, que era el que nosotros pretendíamos. Sí, vamos a pincharlo, vamos a pincharlo, que esta era la sorpresa que me tenían preparada esta gente. Anda, que... Mi cardiólogo ya pasará la factura. Mientras preparáis ese vídeo, tenemos otra pregunta por aquí. Fernando. Sí. Congratulations, first of all. I'm not sure if somebody can translate. I have a couple of questions. The first one, do you have any plans for the future to move this project forward? And the second question is, are you planning to put any of the data or even the hardware and software online as open source? Are you planning to do that anytime soon to share it with the community worldwide? Thank you. Bueno, respecto a la primera de las cuestiones que estaba diciendo él sobre si vamos a hacer algún próximo lanzamiento o teníamos algo preparado. Tenemos cosas todavía en proyecto. De hecho, Alejandro acaba de decir que vamos a intentar hacer algo para las Geminidas, que sería en diciembre. Ya nos estamos poniendo preparando para a un mes y pico de vista estar preparados. Vamos a intentarlo. Pero todavía no hay nada confirmado actualmente sobre si se va a hacer o no se va a hacer. Sobre la segunda de las preguntas, todos los datos, desde el primer momento en el que lanzamos, todos los datos se están difundiendo en Internet. La posición, la temperatura, la presión. Todos esos datos están a acceso del público. Luego, respecto a temas de código, de código fuente, temas de informe, yo creo que debería ser Aitor quien te explicara algo más sobre el tema. De hardware, utilizamos sobre todo sistemas open hardware, como por ejemplo Arduino, BeagleBoard, luego todas las conexiones que hacemos nosotros, evidentemente, de fuentes de alimentación, interruptores y demás, no lo hemos abierto. Nuestra intención sí es hacerlo abierto y no es mucha complicación tampoco. La construcción, como siempre, el diseño es difícil, pero una vez construido no es nada difícil. Pero sí, nuestra intención es publicar esas cosas. Luego, el código fuente que hemos usado en la CPU, en el Arduino, lo tenemos como GPL, efectivamente, y tenemos algún link en nuestra página web donde se pueden descargar algunas de estas cosas. pero no está completo, eso es verdad, lo tenemos que actualizar. Vale, y hemos atenuado un poco las luces para que podáis ver una bonita imagen grabada por nuestra cámara, la GoPro. Chicos, ¿puedes dar la play? Vale. Bueno, así se ve el atardecer desde 20 kilómetros de altura. No sé si se percibe muy bien. La pena es eso, que a esta altura todavía la cámara está girando mucho por las corrientes de aire. Si hubiéramos grabado solamente unos kilómetros más arriba, todo hubiera sido mucho más estable y la imagen se hubiera mantenido en el mismo plano durante bastante tiempo. La verdad que los colores son espectaculares en el atardecer desde esa perspectiva. No sé, ¿alguna pregunta más? Ya vamos concluyendo porque sé que teníamos ya otra actividad prevista y vamos un poco con retraso. Hola, yo quería preguntar sobre el sistema de transmisión inalámbrica que utilizáis para retransmitir las imágenes en directo. utilizamos 868 megahercios, un link que alcanza unos 60 kilómetros de distancia y transmitimos en binario, transmitimos, hemos hecho nuestro propio protocolo de comunicaciones bidireccional. Es bidireccional porque podemos comandar, mandar datos para abrir interruptores, por ejemplo, si detectamos que la batería se nos va yendo, apaga sistemas y demás, pero la sonda normalmente funciona de forma completamente autónoma sin nuestra ayuda. Esa es la luna que veis ahí y al otro lado de la sonda está el sol, evidentemente. y con respecto, bueno, el link, transmitimos tramas en binario de posición y luego transmitimos a una velocidad de 9600 bytes por segundo, o sea, muy baja. Transmitimos una imagen por minuto de aproximadamente 10 kilobytes y eso nos da, bueno, pues cada 30 segundos, tarda 30 segundos en bajarse cada imagen. Y ya funciona bastante bien como transmitimos por JPG y no hacemos el acknowledge de las tramas, perdemos trozos y entonces algunas imágenes aparecen cortadas, pero siempre esperamos recuperar la sonda y podernos descargar de su propia tarjeta de memoria las fotos bien, a completa calidad. Pero, bueno, básicamente es eso. Si de todas formas tienes más dudas, más precisas, luego nos puedes venir a preguntar sin problema. Chicos, muchas gracias, gracias Fernando, gracias equipo, habéis hecho un curro espectacular y unas imágenes del atardecer increíbles. Un aplauso para esta gente. Un aplauso. Y os animo a que habléis con ellos que los tenemos allí sentados en estas primeras mesas, van a estar por aquí todo el día. Si tenéis más preguntas, pues nada, vais, os acercáis, habláis con ellos y os contestan. Gracias chicos. Gracias chicos.